Ok, entonces lo que vas a hacer es ir a sentarte a algún rincón de tu habitación Vas a encender tu cámara o si quieres ir sin la cámara Y vas a empezar a hablar de lo que sea No te preocupes si tu acento es muy feo o si hablas muy feo, si no lo pronuncias bien Porque estás solo, estás en la comunidad de tu casa Nadie te está escuchando y es el momento perfecto para poder equivocarte Hola, bienvenidos a otro video En esta ocasión voy a hablarles sobre lo que hice yo paso a paso para aprender inglés También aprendí francés, pero bueno, esa es otra historia Es necesario aclarar que no hay una fórmula mágica de Ah, yo le hice así y así, sino es un proceso lento como todo en la vida No es como que digas, ay, pon un libro de inglés de cabeza por seis días y vas a ver cómo vas a mejorar No, sino no es como tan fácil, tan sencillo, no es como, ah, mirasle así Pero aunque es un proceso lento, no quiere decir que no tenga que ser un proceso divertido Ok, lo primero que tienes que entender, tienes que practicar cinco habilidades distintas en un idioma La cual es la habilidad escrita, la habilidad oral, o sea, hablar, leer y saber escuchar también La quinta es gramática, que en general, bueno, no se le tiene que poner tanta, tanta ganas o demasiado énfasis Muchas personas solamente se centran en estar viendo series de Netflix con subtítulos en inglés Y eso está muy bien El problema es que solo hacen eso, entonces pierden la habilidad para hablar o escribir, hacer una producción escrita Ok, para la habilidad de speaking o hablar Lo más recomendable es que tengas un amigo angloparlante o algo así, pero no siempre se puede Hay varios sitios de internet y aplicaciones que te ayudan a encontrar angloparlantes que quieren practicar su español contigo Por ejemplo, tenemos Verbling, Italki, tenemos Conversation Exchange o Speaky Para ser honesto, he utilizado estos sitios web para tener con alguien con quien hablar Y por lo general, las que son gratuitas no me parecen tan buenas del todo Porque es difícil encontrar a alguien que sea como recurrente y que esté más o menos al mismo nivel que tú Saben, suele pasar que en estas aplicaciones la gente es muy tímida y no se animan como a tener la llamada Entonces puede que tardes un poquito en encontrar a alguien El que más me ha gustado es el Italki Porque puedes encontrar personas de Estados Unidos, Canadá, Inglaterra o cualquier país que hable inglés Y son nativos Y ellos se alquilan para que puedas tener conversaciones con ellos O sea, el Italki les paga solamente por platicar de cualquier cosa El chiste es de que tú practiques tu speaking Si no te gustan las aplicaciones ni los sitios web Lo que puedes hacer para mejorar tu speaking es simplemente hablar contigo mismo A mí me gusta hablar ante una cámara Cuando practico mi speaking Yo cuando practico mi speaking hablo en frente de una cámara Me gusta así Porque siento que estoy hablando con una audiencia y no totalmente solo Y bueno, tú puedes grabarte o si quieres no La cuestión es que tienes que hablar Ok, entonces lo que vas a hacer es ir a sentarte a algún rincón de tu habitación Vas a encender tu cámara o si quieres sin la cámara Y vas a empezar a hablar de lo que sea Lo que se te venga a la mente La cuestión es de que tienes que comenzar a practicar esta parte En la que tu cerebro se empieza a esforzar por conectar El de las nieves Funcionará ese negocio de las nieves Y si pongo un carrito No sé Me imagino que muchas personas ya con el COVID no quieren arriesgarse a comer nieve en la calle o algo así Es necesario que practiques tu speaking Que hables ¿Por qué? Porque de esta manera forzas a tu mente a tener que conectar una frase en inglés Desconectar verbos con predicado, con el sujeto Y cómo estructurar una frase en cuestión de segundos No te preocupes si tu acento es muy feo O si hablas muy feo O si no lo pronuncias bien Porque estás solo, estás en la comunidad de tu casa Nadie te está escuchando Y es el momento perfecto para poder equivocarte Si tienes una duda de cómo se dice algo O cómo se pronuncia Lo que puedes hacer es ir a Word Reference O a Google Translator Y ahí anotas la palabra Le picas en la bocinita Y te va a decir cómo se pronuncia Habla de cualquier cosa Habla de lo que opinas sobre las películas de Marvel Son buenas, son malas Habla en voz alta de lo que opinas del bullying Habla de lo que hiciste ayer O de tus planes futuros No sé, cualquier cosa Cualquier cosa, simplemente habla Ok, obviamente para la habilidad de escritura Simplemente tienes que escribir Te recomiendo hacer un diario personal Puedes hacer una historia, un cuento, una novela en inglés Sencilla, no la vas a publicar O puede que sí Simplemente escribe ideas Lo que sea Lo importante es escribir Otra cosa que a mí me ha funcionado mucho Es escribir en redes sociales Por ejemplo en Twitter O si estás viendo un video en YouTube Por ejemplo Leer los comentarios y responderle a las personas O responder lo que tú crees en un video Eso me ha ayudado mucho también Como a mejorar mi escritura Solo no lances hate También aquí mismo en mi video Te invito a que escribas una frase La frase más larga que se te ocurra Y de esa manera me demuestres Cómo es tu nivel de inglés Y que me demuestres cómo está tu escritura Ok, la gramática Actualmente está como esta moda De que la gramática es algo que no tienes que estudiar Porque normalmente cuando adquirimos una lengua Por ejemplo el español Nosotros no aprendimos gramática para poder hablar ¿Qué es la gramática? Para los que no saben lo que es la gramática Es simplemente las reglas con las que se basa un idioma Dónde saber dónde va el sujeto Al predicado El verbo El artículo Cómo hablar en pasado O cómo hablar en futuro Yo opino que si estás estudiando una lengua extranjera Sí deberías de Al menos darle una checada a la gramática De vez en cuando Yo creo que las escuelas equivocadamente Se pasan todos los ciclos escolares Viendo pura gramática Y miden Y que cómo se habla en pasado Y cómo se habla en futuro Y no sé qué Y la verdad creo que Lo ven demasiado o excesivamente Y no se trata de eso Yo creo que ahí sí se están equivocando Yo creo que es más importante Que expandan su vocabulario y practiquen Y la gramática simplemente queda ahí Como una base de datos O como un montón de reglas Que podemos ir a revisar cada vez que tengamos duda Y simplemente para consultarlo Pero no para estarla estudiando como biblia La gramática simplemente la aprendes una vez Y listo Realmente es sencilla Es como un manual de instrucciones Para cómo manejar una cámara Cuando tú compras una cámara profesional Y no sabes cómo usarla Vas a ver un tutorial O vas a leer las instrucciones Pero no es como de que te quedes toda la vida Leyendo las instrucciones por siempre Sino lo importante es que salgas Y vayas y tomes fotografía Que hagas encuadres Que aprendas sobre cómo utilizar la obturación Y todo eso Lo mismo pasa con el inglés No tienes que estar leyendo siempre Las reglas del inglés Sino que tienes que salir allá afuera O en redes sociales Y hablar Escuchar Utilizarlo Escribir Leer Como tal La verdad es que yo sí recomiendo Que tengas un mentor O un profesor Este Para aprender Si realmente no sabes nada de inglés Porque así es como sientas las bases Si necesitas gramática al principio Y si puedes terminar el curso en una escuela Mucho mejor Pero si no tienes un profesor O no tienes las posibilidades económicas O cualquier cosa Está Duolingo Que también te ayuda mucho con la gramática Y este O si no Hay muchos miles de sitios web Donde te enseñan Paso a paso gramática Lo que yo hice para poder mejorar mi inglés Fue leer libros Como tal Libros en inglés Es importante que tú selecciones algún artículo en internet Alguna revista Obviamente en inglés O compres algún libro Que sea sumamente interesante para ti Tiene que ser muy interesante Porque en el momento en el que te deja de interesar Es probable que lo dejes Puede ser Harry Potter Puede ser una novela Oliver Twist Orgullo y Prejuicio Lo que tú quieras Si no tienes mucho nivel de inglés Entonces te sugeriría que optaras por artículos O cuentos infantiles O algo muy fácil para ti Para que no tengas que lidiar con tanto estrés Ok, lo que vas a hacer es leer el primer párrafo en inglés Y vas a ir subrayando todas las palabras que no entiendas Y es para que después puedas borrarlo Después de eso Vas a ir a Word Reference Que es uno de mis sitios favoritos Es un diccionario gratuito online O si tienes un diccionario normal en tu casa Buscas las palabras que no entendiste Y en la parte de arriba o por un ladito Vas a escribir lo que significa en español Y después vuelves a leer el párrafo Pero ahora entendiendo todo lo que estás leyendo Después te sigues al siguiente párrafo Y haces lo mismo Así hasta acabar la primera hoja Después de que hayas acabado la primera hoja Vas a leer otra vez completito toda la hoja Y ya con eso sería suficiente hasta el momento Puede que sea un poco tedioso hacer esto Pero también es divertido Porque estás leyendo Harry Potter O estás leyendo, no sé, alguna receta de cocina Algo que es de tu interés Ok, la habilidad de escuchar Es muy importante que desarrolles y practiques La habilidad de escuchar Porque es la manera en que nosotros Entrenamos al oído Para que podamos escuchar diferentes tipos de acentos Y poder entender y captar todas las palabras Que dicen los gringos que hablan Como que si los estuviera persiguiendo al diablo Lo que vas a hacer para este ejercicio Es activar los subtítulos Pero asegúrate de que sea el que tiene la doble C Esto de la doble C significa que Los subtítulos van a ir acorde a lo que dice el actor Porque muchas veces ponen los subtítulos en inglés Pero el actor está diciendo otra cosa Por ejemplo, puede ser que en alguna escena Salga un tipo hablando y diga Pero en los subtítulos sale algo así como Es mejor que le pongas la doble C Para que puedas saber lo que están diciendo exactamente Para aprender a escuchar En este ejercicio no nos vamos a enfocar en aprender vocabulario Aprender vocabulario lo dejamos más como para cuando estamos leyendo Pero en listening tienes que enfocarte mucho en escuchar Simplemente en eso En tratar de identificar qué palabras está diciendo el actor Y poco a poco vas a ir viendo que vas a entrenar el oído Y se va a agudizar para que puedas seguirle el ritmo Tan rápido en el que hablan Espero que con este video Te hayas motivado a seguir estudiando O a empezar a estudiar un nuevo idioma La verdad es que recomiendo mucho inglés Está en todas partes Está en películas, libros, información, manuales Y muchos puestos de trabajo Los más pagados normalmente dice que necesitas inglés avanzado Aprender inglés es una inversión Cualquier idioma Muchas gracias por haber visto este video Nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!